Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo especial, un vídeo distinto y es que me he tenido que cambiar de disco duro porque el que tenía se me ha muerto literalmente, estoy pendiente de irme a comprar uno pero bueno, aquí os vengo a hablar un poquito del anterior para que veáis que uso me hizo, para que me sirvió, como era, etc. Bueno, el disco duro que tenía era este, fue hecho a mano, en el interior creo que tiene un disco duro Samsung, puede ser, de 500 GB y esta era la carcasa que me compré, no recuerdo ahora el precio, tiene unos 7 años, 8 años, 6 años, por ahí anda y la carcasa como veis es de NetAway y bueno, por atrás exactamente la referencia, me había gustado porque tenía como dos colores, así por aquí negro y por aquí lojo, como con esta especie de, podéis ver ahí de espejo luego nada, los conectores normales ahí los podéis ver, la lucecita que indicaba cuando se estaba usando y cuando no, el cargador estos dos la verdad es que tampoco los tengo usado, ni este, ni el otro no los he usado no sé si se podría apreciar en pantalla pero está bastante rayadete, creo que aquí veis algo por aquí aquí se ve menos pero está bastante rayado ya también yo os digo, lleva conmigo en torno, entre 6 y 8 años y ya me estaba empezando a fallar pero el uso lo ha dado muy bien, era de 500 gigas y ahora aprovechando que, pues que se me está muriendo y no quiero que se me muera del todo con los datos del todo me voy a comprar uno de un tera porque aquí y aparte los datos me quedaban justos y demás pero deciros que ha sido un disco duro que es que me va a dar pena deshacerme de él, de verdad lo que más llama la atención, yo os digo, es el diseño si puedo me compraré el típico que no sea negro si puede ser voy a deciros que da muy buen uso que además estas carcasas y de ahí me veis el doble que estas carcasas de doble color de Nettiguel funcionan muy bien, son a prueba de golpes os lo puedo asegurar porque alguna vez se me ha caído y ha seguido funcionando sin problema y deciros que es una muy buena opción si queréis comprar un disco duro y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí